La siguiente canción se llama 1987 y va dedicada para toda esta gente que ha venido desde Burrián a Castellón a propósito de haberlo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Por las calles de esta ciudad sin dejar de correr, sin dejar de gritar y na-na-na Cuando todo empezó, en 1987 la generación de locos, esa es mi intención ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!